Estaba contando más o menos el tiempo, hace cuatro meses, uno de los integrantes más recientes del elenco de Sábado Feliz, el Loquillo, que ustedes lo ubican, ¿verdad? Loquillo. Tremendo personaje, gran, muy creativo. Pues tiene este personaje que viene con su espiritualidad, sus dreadlocks, todo chévere. Vamos a ver con qué nos sorprende hoy. Aquí está Rasta Cuando. Bendito amor, padre. Felices de estar aquí en Sábados Happys. Celebrando un abrazo fraternal para mis seguidores en todo el mundo. Traigo el pelo suelto porque se me acabaron los moños, los boté. Feliz de estar acá. Estaba parqueando esta semana, padre, parqueando. O sea, sentado en el parque, parqueando. Con todos mis panas, padre, filosofando un poco sobre la vida. Viendo pasar gente. Y vi cuando pasó un político corriendo. Y detrás pasó un ladrón, gritando. ¡Cójanlo, cójanlo, cójanlo, cójanlo! ¡Ando! Y me puse a reflexionar, padre. Y vi una parejita de novios que pasó frente a nosotros y se puso a pelear. Y me di cuenta que la rabia es un virus que contagia, padre. Ellos peleaban y nosotros peleábamos. Ellos manoteaban y nosotros manoteábamos. Ellos estaban que echaban humo. Y nosotros también. Bendito amor, padre. ¡Ah, no! Y se me acercó una señora, padre, y me reconoció. Y me dijo, ¿Rasta cuándo? Y yo, obvio sí, obvio sí. ¿Rasta cuándo? ¿Ahora en qué programa te podemos ver? Madre, en Sábados Felices y en El Defensor del Televidente. ¡Ah, no! ¡Oh, obvio sí! Y se pasó también una muchacha, una señora, con un cochecito para bebé y una pañalera. Y me mostró lo que tenía la pañalera, padre. Tenía pañales. ¡Oh! ¿Cómo olvidar esos pañales? Y también tenía pañitos húmedos. ¡Oh! ¿Cómo olvidar esos pañitos húmedos? Y también tenía teteros. ¡Oh! ¿Cómo olvidar esos teteros? Voy a hacer un ejercicio que nunca se había hecho en este programa. Voy a improvisar. Y voy a pedir que el público me regale una palabra, por favor. Una persona de esta tribuna y una persona de la otra tribuna. Buenas noches. Buenas noches. Me regala una palabra, por favor, madre. Amor. Amor. Eso es una palabra o una declaración. Ahora voy a pedir la segunda palabra de la segunda tribuna. Me regala una palabra, por favor. Feo. ¿Cuál? Feo. Feo. Es una declaración de lo que él está sintiendo con su personalidad. Pero vamos a hacer algo. Amor y feo. Yeah. Freestyle. Voy a improvisar, señor. Así que, por favor, dejen que vuele hoy el folclor con amor. Amor es lo que necesita mi país para matar de raíz los problemas que tenemos. El día en que nos amemos. Tenemos que amarlo, lo deseo. Yo sé que viene y lo veo. En el amor y en su fuerza yo creo, porque el resto es algo feo. Es una violencia que no se necesita y mi gente es bonita. Mi gente es la mejor, porque no es feo ver el amor. ¡Bum! Sonó el cañón y si tu hijo me ve en televisión. Te tengo un consejo, préstale atención. Le doy entretenimiento, tú dale educación. Sigo improvisando y lo deseo con amor, aunque yo soy feo. Ahora quiero escuchar las palmas de la gente que acompaña con el alma. Hagamos un terremoto con réplica de amor en Latinoamérica. Para mi gente más bonita, la que paz necesita. Y ahora yo les pediré, sé que van a hacerlo y tengo fe. Relájense, póngase de pie. Vamos a parar, no les diré por qué. Al lado todos tienen a un paisano. Al lado todos tienen a un hermano. Así que cójanle la mano, que aquí todos somos colombianos. Tómense las manos, qué bonito sentir ese amor necesito. Tómale la mano y lo recreo. No importa que el de al lado sea feo. Tómale la mano que este es Colombia. Y aunque la tristeza agobia. Hoy nos ponemos felices, gente. Para que el mundo lo tenga presente. Esto es Colombia, cosa seria. Ahora quiero que me den una histeria. Bendito amor, padre. Los quiero. ¡Ay, no! Es todo loquillo. Es todo loquillo.